Bueno, como ven, el título es solteros, pero de hecho el título completo es solteros, solteras y los que andan. Porque hay algunos que andan ya, que están solteros pero ya están andando con alguien, ¿no? Iba a preguntarles que quién está andando con alguien, pero prefiero abstenerme de eso. Y bueno, entonces esta reunión se va a llamar solteros, solteras y los que andan, ¿ok? Entonces si tú te ubicas entre uno de ellos, esta es una reunión para ti. Y si tú ya no estás soltero, mi más sentido... no, es cierto. No, al contrario, si tú ya no estás soltero, te recomiendo que también pongas atención porque son cosas que te van a servir. Y estoy seguro, estoy seguro que estos consejos que vamos a ver hoy son útiles para todas nuestras relaciones, especialmente en esta relación tan importante que es escoger a la persona con la que te vas a casar. Así es que pongan atención, este es el día de hoy nada más, o sea, no es una serie, solamente vamos a tener esta plática. Y lo voy a estar haciendo más o menos once in a while, porque pienso yo que Dios nos tiene que estar recordando cómo deben estar nuestras relaciones amorosas y cómo debemos mantenerlo. Bueno, entonces lo primero que quiero decir, fíjense bien, dice... Porque Dios me es testigo, Dios me es testigo de cuánto os amo a todos nosotros con el entrañable amor de Jesucristo, dice Filipenses 1.8, dice... Y esto pide una oración, pero a mí me pasa mucho esto mismo, dice Dios me es testigo. Yo también puedo saber que ante Dios, Él es testigo de muchas cosas que yo hago, y en especial, Él es testigo de cómo tengo un cargo porque aquí, todos nosotros, seamos un testimonio en todo lo que hacemos y especialmente en nuestras relaciones. A mí me duele profundamente que de repente yo me entere o que vea corazones rotos, ¿no? Porque esto se me hace algo sumamente grave, sumamente duro. Pero Dios me es testigo de cuánto os amo, y bueno, ahí está la palabra, la palabra clave de la Biblia, que es el amor, que se manifiesta en muchas formas, dice con el entrañable amor de Jesucristo. Y luego dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. O sea, Él dice que oraba por la gente, porque el amor entre la gente, el amor en su congregación, el amor entre los creyentes, abundara más y más. Pero dígate que no es más y más en emociones. Dice que abunde más y más en razón, en cabeza, en ciencia y en todo conocimiento. Tú no puedes crecer en el amor abundando en emociones, debes de crecer en el amor más y más en ciencia y en todo conocimiento. Si tú hoy no agarras la onda de lo que te voy a decir, estás dejando pasar una enorme oportunidad, enorme. Te puedo dar muchos consejos, si eres soltero, si eres soltera, o inclusive ya estás andando o estás a punto de andar con alguien, o estás saliendo con alguien. Porque no hay decisión más importante en la vida, porque te puedes equivocar de muchas. Puedes cometer errores, puedes tomar decisiones equivocadas, te pueden costar muy caro, pero esta, esta, esta decisión no puede ser más que atinada, correcta, precisa. Así es que esto de salir con alguien, escoger la compañera o el compañero de tu vida, tiene que ser una decisión que crezca en amor, en ciencia y en conocimiento, y en todo conocimiento. La emoción va a salir sola, va a salir solita, pero tú debes de crecer en el amor, en ciencia y en conocimiento. Así es que, hay varias preguntas que te haces. Si eres soltero, ¿cuándo? Por ejemplo, ¿por qué sos soltero a los 15 años? Ya debería tener novia. O te puedes preguntar como yo, ¿por qué sos soltero a los 54, verdad? En esto no sigan mi ejemplo, ¿ok? Pero yo pienso que te debes, la primera pregunta que te haces tú, dices, bueno, ¿en qué momento debo tener novia o novio? ¿A los 15, a los 18, a los 20? ¿Cuándo es el tiempo? La segunda pregunta que te puedes hacer, ¿quién es la persona correcta para andar? ¿Cómo buscar a esa persona? ¿Cómo encontrar a esa persona? Y la tercera pregunta que te puedes hacer, es ¿cuál es el límite? ¿O cuáles son los límites que yo debo tener en mi relación con la persona con la que estoy saliendo? ¿O con la que quiero salir? ¿Hasta dónde le tomo la mano? ¿Hasta dónde la abrazo o lo abrazo? ¿Hasta dónde le doy un beso? ¿Hasta dónde, o sea, cuál es el límite que yo tengo en esa relación? ¿A dónde puedo ir con esa persona? ¿Hasta dónde puedo llegar con esa persona? Estas preguntas son importantes y te deben llevar a una conclusión, donde quiera que estés tú, si eres soltero o soltera o andas con alguien, tener de verdad puestos los ojos en tomar la decisión guiada por Dios para que Dios te lleve a esa persona con la que te vas a casar. Casi todos los cristianos, casi todos los cristianos, no puedo decir todos, pero casi todos los cristianos, pierden de vista en sus relaciones que finalmente Dios sí te puede guiar a esa persona. Y los que se dejan guiar, toman decisiones correctas. Y normalmente, esta decisión de ser guiado por Dios en esta relación tan especial que es el matrimonio, que es el noviazgo, si tú te dejas llevar por él, vas a llegar a una conclusión en donde dicen, no es por emociones, la decisión es por carácter. Amar a una persona por emociones contra amar a una persona en carácter, en voluntad, en razonamiento, en amor genuino y profundo. Y tú vas a estar en medio de las dos, vas a decir, bueno, ¿con quién me debo casar? ¿Una persona porque siento que me quiere? ¿Una persona que conscientemente, en ciencia y en todo conocimiento, pasa todas las pruebas y nos lleva a la conclusión muy sencilla y quiero que ponga mucha atención en esto? De que si estás buscando a una persona, hoy quiero dejarte claro que no es tanto la persona a la que estás buscando, si es la persona correcta. Más bien, debes tratar de ser tú la persona correcta. En otras palabras, como lo decía mi pastor, como lo dice Juan Manuel, dice, la felicidad no está en la persona con la que te vas a casar. O sea, no está en encontrar la persona correcta para mí. La felicidad está en que yo sea la persona correcta. Porque si yo no encuentro primero mi felicidad, me falta algo. Y entonces, al faltarme algo, busco que la otra persona me llene. Y si la otra persona no me alcanza a llenar, le sigo exigiendo cosas que solamente restan, disminuyen, merman la relación. Pero si mi copa está rebosando, como dice el Salmo, hablando de un creyente que vive una relación profunda y viva con Cristo, si mi copa está rebosando, mi relación con la otra persona se vuelve generosa, se vuelve intensa, se vuelve constructiva. Y en lugar de robarle a la otra persona y exigirle, se vuelve algo que yo estoy construyendo y se vuelve algo que enriquece la relación. no que la merma. Ahora, lo que decía Juan Manuel es que la habilidad no está en la otra persona, sino está en ser tú la persona para la otra persona. En otras palabras es, quieres tener una reina, tú tienes que ser un rey. Y aquí es donde sale nuestro logotipo a relucir. Curiosamente, tiene una carta donde, carta de corazones, le faltó ponerle más rojo al tocayo acá, corazones, reyes y reinas. O sea, tú quieres que tu esposo sea un rey, perdón, voy a empezar con el varón. Tú quieres que tu esposo sea una reina, tú tienes que tratarla como si fueras tú un rey. En otras palabras, más sencillo, que lo quieres poner así, Chavas, Chavas, si quieres tener un príncipe, tú tienes que ser una princesa. No quiero menos el estándar aquí en mi audiencia. Quisiera estarme dirigiendo a puros reyes y príncipes y quisiera estarme dirigiendo a puras reinas y princesas de sus hogares y de sus futuros hogares. ¿Qué es un rey? ¿Un rey? Vamos a hablar, por ejemplo, del hijo del rey, un príncipe que vive en un palacio, vive rodeado de toda una serie de personas que lo instruyen y lo hacen crecer en muchísimas áreas. Es un hombre diestro en cultura, en su historia, en su forma de hablar, en su forma de comportarse, en su forma de vestir, en su forma de hacer ejercicio, en su forma de presentarse en público. Un rey se va construyendo a través del carácter al cual está sujeto este hombre. Yo, por ejemplo, me ubico mucho porque alguna vez lo vi de lejos. Mi contacto más cerca con algún rey o algún príncipe ha sido con el príncipe Felipe que ahora es rey de España. Y la verdad, este hombre, cuando tú lo ves entrar, te impacta. Tiene una altura impactante y su forma de caminar, su forma de responder, su forma de comportarse, pero se volvió el sueño hecho realidad de la chava con la que se casó. Porque la chava con la que se casó que hoy es la reina de España y perdónenme si estoy dirigiendo a su majestad diciéndole que es una chava, pero la reina de España hoy era una plebeya y el príncipe se volvió el sueño hecho realidad de ella. Y ahora los dos viven en un palacio y son reyes de España. Pero si tú no transportas esto a tu vida, no hay ninguna diferencia. Tú tienes que ser un príncipe y tú tienes que ser una princesa. Lo que pasa es que no podemos bajar de nivel porque entonces estamos llegando a sabotear. O sea, tú mismo puedes sabotear tu mismo matrimonio. Tú mismo puedes estar Oh, es que me casé con la persona equivocada. No, discúlpame, tú no te casaste con la persona equivocada. Es que no hacemos química. No, no, no. No tuviste carácter. Una cosa es la química y otra cosa es el carácter. Es que no tuvimos química. Ya no la quiero. O me dejé guiar por emociones. Entonces, maestro, no tuviste carácter. Y un príncipe tiene carácter. Y tú mismo puedes estar saboteando tu relación de noviazgo. Tú puedes estar llegando a casarte con la persona equivocada. No porque hayas tomado a la persona equivocada, sino porque no tomaste las decisiones correctas en el momento en que estabas o debiste haber tomado esas correctas decisiones. El día de hoy vamos a ver siete puntos que yo te quiero compartir, que estoy seguro, seguro, segurísimo. Toma nota, por favor, tuitealo, ponlo en tu muro de Facebook, ponlo arriba de tu cabecera, ponte de rodillas y pídele a Dios de verdad que te lleve a escoger a la persona correcta bajo este principio. Si tú no estás completo, si tú no estás completo, no puedes llevar a otra persona a completarla porque tú estás incompleto. Tú tienes que estar lleno para que la otra persona al juntarse contigo, primero, tú no le robes lo que esa persona tampoco tiene. Pero si tú le pides que te dé, entonces estás dejando la relación mermada. Pero si tú estás completo, entonces tú le vas a aportar a la relación muchísimo. Entonces, vemos que se vuelven relaciones mermadas porque podemos estar pidiéndole solamente a la persona que nos dé cuando debemos estar pensando más bien en dar. Y una relación de emociones es dame, una relación de carácter es doy. De hecho, Jesús define perfectamente el amor. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y en lugar de tener una relación egoísta y centrada en uno mismo, tenemos que tener una relación generosa y centrada en la otra persona. Entonces, yo soy la persona para la otra persona, yo soy la persona que la voy a construir, yo soy la persona que la voy a edificar o yo soy la persona que quiero que esa persona me haga feliz a mí. ¿Y sabes por qué te digo que si no estamos completos se nota? Porque la relación se vuelve exigente. Se vuelve, no, si me amas entonces demuéstrame esto, demuéstrame el otro, hacerme... Y empezamos a meternos en muchas complicaciones. Pero hay solo una mitad de la que tú hoy eres responsable. Tu mitad, tu parte. Yo soy responsable hoy de mi mitad, tú eres responsable de tu mitad. Curiosamente, ¿vuelves a poner otra vez el logotipo, Tocayo? Curiosamente, la carta está a la mitad. Pocas veces has sido tan atinado, Job, en hacer un diseño. Porque la carta la parte a la mitad y pone un rey y una reina. Me encantó la idea, la verdad. Me encantó. tu parte es ser tu mitad, completarla en Cristo. Así es que para de buscar por la persona perfecta, por la persona de ojos azules, o la persona de... Como tú te la quieras, empieza a ser tú y a trabajar tú en ser la persona para la otra persona. O sea, yo quisiera que tú fueras ese príncipe que se va levantando en el reino y empieza a crecer y en su momento encuentra a la princesa y tú te vuelves el sueño hecho realidad de la princesa con la que te vas a casar. O viceversa. Chavas, háganse las princesas que guardan el palacio, que guardan la vida, que guardan su corazón y se vuelven la realidad de el príncipe con el que te vas a casar. Si quieres una princesa, tú tienes que ser un príncipe. Si tú quieres una reina, o como decía también Juan Manuel, dice, ¿quieres ser tratado como rey? Trátala como reina. Y esto, ¿sabes qué? Me encanta porque tenemos nuestro perfil en Facebook, ¿no? Y entonces empiezas a estoquear a la persona, a ver, ay, no, pues sí, sí me gusta, está increíble, no, sí. Oye, ¿ya te estoqueaste tú mismo? O sea, ¿ya te metiste a ver tu propio perfil? Me encanta hablar del perfil porque nosotros hacemos como una lista que es nuestro perfil, ¿no? Y empezamos a exigirle a la persona, ah, mira, tiene que tener esto, 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 y hacemos una lista. Yo he oído cuates que se han casado y que ahora dicen, es que yo tenía así como que, y esta persona cumple todos los de mi lista. No hay ningún problema que tengas la lista. Solo asegúrate que esa persona no tenga otra igual y tú cumplas el requisito para que ella te encuentre a ti. O sea, tú puedes estar siendo estoqueado, por así decir, o buscado con esa misma rigidez con la que tú exiges que la otra persona sea, pero ¿por qué no volteas la cámara y nos volteamos a ver a nosotros mismos? Si somos la persona, si somos él o la príncipe o princesa que la otra persona está buscando y entonces voy a ver si esa persona encontró en mí toda la lista palomeada. Te digo algo, yo sí he sido testigo, hay un lugar aquí vacío, hay un lugar, adelante. Yo he sido testigo de relaciones muy hermosas que no encontraron a la persona perfecta. Ellos se han dedicado a arreglar su vida y transformarse en ser la persona perfecta para su pareja y de repente se vuelve la relación como dice el versículo que crece más y más en amor, en ciencia y en todo conocimiento. Inclusive después dice Pablo para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis irreprensibles, completos y esa unidad que se forma en un matrimonio se madura y se crece cuando la persona en carácter, no en emociones, va construyendo en las buenas y en las malas ese amor que se fortalece en las dificultades. Tú estás probando a ver si la persona de Dios, estás probando que si la persona con la que sales es la persona de Dios, estás esperando que sea la persona de Dios, yo creo que Dios se lo va a mostrar sin ningún problema. Nada más que tú debías estar trabajando o yo debía estar trabajando en ver si Dios me ha hecho a mí esa persona para la otra persona. ¿Cómo debes ser esa persona? ¿Cómo te gustaría que fuera tu novio? Bueno, responsable. A mí me gustaría, dices tú, ¿no? chava, me gustaría que mi novio, mi esposo, fuera responsable. Bueno, tú seas responsable. Me gustaría que mi novio o mi novia limpio o limpia. Tú seas limpio. Fiel, inteligente. Bueno, si quieres que sea tu pareja, pues compórtate como tal. Empieza por ti, empieza construyendo tú. Dice, dice el pasaje, lo quieres poner, tocayo, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Puedes subrayar, tocayo, que tu ser es espíritu, alma y cuerpo. Voy a hacer una pequeña aclaración. ¿Qué es el espíritu, qué es el alma y qué es el cuerpo? Bueno, el cuerpo no tienes problema, ¿ok? Si entiendes que es el cuerpo, ¿no? Ok. El alma, el alma es que Dios nos ha hecho eternos. Te lo voy a poner así. Y el espíritu, ese espíritu es alma. ¿Nunca te has preguntado cuál es la diferencia? Quisiera aclarar la diferencia a toda mi audiencia el día de hoy y a los que nos están viendo por internet. Desde mi punto de vista, el espíritu es aquella persona de la Trinidad que recibes en el momento que te reconcilias con Dios y vuelves a nacer. Y entonces, te reconcilias con Dios, le pides perdón y dice que pone en ti, dice, yo pondré en ti mi espíritu y haré que en decir mis estatutos los pongáis por obra y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces, el espíritu es esa tercera persona de la Trinidad que Dios deposita en el momento que tú lo aceptas y lo recibes y acabo de hacer mi paréntesis con esta aclaración. Si tú no estás seguro de haber aceptado a Cristo en tu corazón como la tercera persona de la Trinidad a través de su espíritu, entonces este versículo no aplica a ti porque estás incompleto y si estás incompleto va a estar buscando que la parte que solamente Dios pueda llenar te la dé Juan o te la dé Lupita. Es que, o sea, yo he encontrado testimonios que de repente dicen no, así a los 15 años después del campamento no, es que está increíble no, Dios, te quiero entregar toda mi vida así, tómeme la foto todo, soy tuyo Dios y de repente aparece Lupita y Dios se hizo chiquito y Lupita se hizo enorme ¿me entiendes? No, nadie como Lupita no, no, no. Y entonces dejaste de ser un príncipe y te volviste oye, espérate, soy hijo del rey no estoy siguiendo en el palacio no, oye, no tengo ni siquiera para ir al Starbucks pero Lupita es lo máximo y las chavas igual encontraron a Juan y entonces a Dios lo hicieron no, 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 Dios, te dejo ahí a un lado Juan es lo máximo y entonces te digo si tú no pones de verdad atención y no agarras la onda al que estoy diciendo hoy te va a ir un poquito complicado en la vida un poquito nada más porque finalmente Dios si lo buscas va a poder intervenir pero no esperes a recoger los destrozos del terremoto más bien sigue construyendo tu relación y por eso estoy yo aquí hoy delante de ti diciéndote lo que estás escuchando todo espíritu todo tu espíritu volvemos a poner y dice y todo vuestro ser o sea tu espíritu alma y cuerpo sean guardados irreprensibles esas palabras últimamente me han llamado mucho la atención en la Biblia Jesús irresistible incomparable y dice que tú y yo seamos guardados irreprensibles pero a veces no vivimos así no maduramos cuando cuando dos personas que viven guardados así en el espíritu y su alma y su cuerpo se guardan limpios responsables con carácter se encuentran y de repente esa relación ¿sabes lo que pasa? crece y crece y crece no estás encontrado con matrimonios que pasa el tiempo y la única vez solamente los ves más unidos más más amigos entre ellos y de repente descubres que son mejores amigos ellos dos y de repente ubicas a parejas dices no esos cuates se llevan increíble nunca los veo separados para mí su mejor amigo es su esposa de él y la mejor amiga de él es su esposo bueno esa es la idea son mejores amigos y este nivel cuando vives así irreprensible guardando tu espíritu alma y cuerpo en Cristo de repente pasa algo que tú debes de buscar en tus relaciones crecer subir de nivel hay personas que a mí me me atolondran así me deprimen me bajan de nivel me aporrean no te has contado con eso podría decir que algunos políticos pero no voy a decir nada de eso no pero hay hay personas que empiezan a platicar con ellos y de repente empiezan a ver que todo es drama tristeza nunca aparece Dios ves a Dios trabajando no aparece en su panorama pero hay personas que en las peores circunstancias ves el brillo el sol y el escudo de Dios protegéndolos y están pasando por tormentas y los ves brillar y no tienen agua y dan fruto y están secos perdón la tierra está seca pero su árbol está verde ¿cómo le hacen? porque están completos en Cristo si tú no estás completo en Cristo el día que tengas una novia o tengas un novio te va a hacer falta esa fuente para poder darle y vas a pensar que la otra persona te quiere te debe o te debe o sea te debe te tiene que llenar y bueno así que dice todo vuestro ser espíritu alma y cuerpo me encanta me encanta que explica el alma y el cuerpo la necesidad del hombre es de alma y de cuerpo no solamente de cuerpo no habla solamente dice que todo vuestro ser completo todo estemos guardados para Cristo y en esta misión de encontrar la pareja yo quisiera que nunca restaras importancia de la provisión de Dios o Dios Dios te va a dar lo mejor no me cabe la menor duda pregúntale a cualquier cristiano que viva para Cristo a Dios tú le puedes quedar a deber casi siempre salimos así quedándole a deber pero él no le queda de ver a nadie y dice ¿quieres? yo te lo voy a dar en su momento dentro de la voluntad de Dios yo lo tengo preparado para ti dice el versículo ¿quieres poner por favor el salmo 84? este salmo dice algo que acabo de mencionar y que me llama mucha atención habla de un hombre que vive guardado por el brillo de Dios y dice Dios es mi sol y bajo la protección de Dios dice Dios es mi escudo literalmente dice tú Dios y Señor eres el sol y escudo tú Señor otorgas bondad y gloria a los que siguen el camino recto y no les niegas ningún bien de verdad cuando yo me convertí yo dije adiós Dios te voy a probar a ver si es cierto que que esto que me están diciendo es así al día siguiente ya empezaba a ver la diferencia llevo 36 años de ver que Dios no nos niega ningún bien oye pero entonces porque hay gente con cáncer oye porque no puedo pagar la cuenta porque no me alcanza para esto porque no encuentro novia porque no falta Dios me estás negando bienes no Dios es mi escudo y Dios es mi sol imagínate la Biblia dice no es una mechita que prendes ahí no es la vela que alumbra mi espíritu no 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 es el sol que irradia calor abrigo genera la vida que sin él no habría vida en la tierra y además es mi protector si tú vives así estás completo y sabes que no te va a negar y estarás dispuesto inclusive a renunciar a una relación equivocada porque no construye porque no edifica tu vida porque no es espiritual y dices Dios ok la pongo en tus manos y renuncio a esta relación dice y aquí quiero hablar con los chavos todos los varones que están aquí especialmente los solteros y los que están andando con alguien cuidado cuidado que en lugar de ser un príncipe te vuelvas un cualquiera y coquetees nada más por andar coqueteando con una persona que no te interesa ese no es un rey ese no es un príncipe ese es un cualquiera si tú no tienes una relación interesada de verdad genuina sabes que te está guiando Dios por alguien no te atrevas a coquetear con una princesa no te atrevas a pensar que esa persona te merece sé tú la persona que esa persona merece así es que chavos literalmente se los digo evita andar coqueteando porque muchas parejas que en un principio se dieron cuenta que no estaban cumpliendo la voluntad de Dios coqueteando pero estaban coqueteando no cumplían la voluntad de Dios pero coqueteaban fueron engañadas y a través del coqueteo se casaron pensando que estaban enamoradas entonces oye Oscar me estás arruinando la fiesta no te estoy evitando la tragedia y se la estoy evitando también a la chava con la que está saliendo así es que no hagas pensar por favor a una persona que tienes interés en ella si no tienes interés y habrá ocasiones que vas a tener que renunciar a esa relación porque simplemente no te está elevando chavas no te está elevando a un nivel más cercano a Dios si la relación con la que tienes o te interesa a una persona no te lleva más profundo a Dios a construir carácter como dice en amor en ciencia y en todo conocimiento mejor renuncia a esa relación porque Dios no te va a negar nada bueno dice dice el versículo él otorga bondad y gloria a los que siguen el camino recto y no les niega ningún ningún bien y tendremos tentaciones tenemos tentaciones sobre todo si la persona nos atrae físicamente vamos a tener tentaciones nos va a atraer y sabes que el problema no es la tentación vas a tener tentaciones yo te quiero decir que viniste aquí a escuchar que va a haber tentaciones en nuestras vidas si tenemos tentaciones es normal tener tentaciones toda la vida nos plantea tentaciones lo que es de príncipes es ganar la batalla y no caer en la tentación no os ha sobrevenido este es un buen versículo para eso y sobre todo para la cuestión de carne dice no es ninguna no os ha venido a ver no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana pero aquí está aquí está el brillo del sol de Dios y el escudo de Dios Dios es fiel porque no dejarás ser tentados más de lo que podrás resistir y dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar o sea vamos a tener tentaciones sí pero mi escudo es Dios mi fuerza es Dios y voy a poder salir adelante y entonces ves a un príncipe caminando por la vida y se te antoja la vida que tiene o ves a una princesa andando por la vida y dices wow que chica tan increíble tú puedes saber que la otra persona no es para ti cuando tu noviazgo no te hace crecer espiritualmente no levanten la mano pero si estás saliendo con alguien y si no estás creciendo espiritualmente esa persona no es para ti algo está fallando porque esa esa persona cuando te cases no te va a hacer feliz no va a poder hacerte feliz le vas a pedir algo que no puede lograr tienes que crecer con esa persona espiritualmente y eso es algo que tenemos que tener muy en claro personas que son así más bien su nivel espiritual decrece ya no vienen al estudio ya no leen la Biblia no salen adelante espiritualmente entonces están armando el equipo muy débil el enemigo se va a poder meter en cualquier en cualquier momento así es que vamos a analizar unas reglas o puntos que yo quiero compartir contigo seas hombre o mujer que seas soltero soltera o estés saliendo con alguien ok número uno lo primero asegúrate que sea Cristo su primer amor oye es que no debo ser yo su primer amor no tiene que ser Cristo su primer amor tiene que ser Él su primer amor y tenerlo por encima de todo sobre todo con toda su fuerza amarlo sobre todas las cosas con toda su mente espíritu alma y cuerpo y si esa persona ama a Cristo así seguro te va a amar a ti vas a ver como amarte seguro número dos asegúrate que esto es interesantísimo interesantísimo asegúrate que sus gustos ideales y deseos son iguales a los tuyos no te cases con alguien que no comparta viva lo mismo que tú vives por ejemplo encuentras una persona que te gusta ahí te va es una realidad y a lo mejor esta es de tu caso no quiero mencionar a nadie en particular pero a lo mejor te encuentras una persona que te gusta y de repente dices no encontré la persona pero pero no cree en Dios pero me encanta y me quiere muchísimo y entonces no, no, no pero espérate o sea no, no no quiere venir al estudio porque dice que le da flojera que no cree en Dios que él es que él entonces o que ella no, no, no asegúrate que tienes gustos similares a esa persona eh tres no te comprometas con una persona que no sea responsable que no tenga ambiciones que no tenga perspectiva y que no tenga determinación porque esa persona si está buscando eh una relación con alguien no está basada en carácter está basada en en algo superfluo en algo vano comprometete con alguien que tiene visión que tiene determinación que quiere lograr algo en la vida y que lo ves o la ves caminando hacia esa hacia esa meta eh es muy curioso acabamos de correr esa carrera y todas las carreras me representan una llegar a una meta tú no puedes casarte con alguien que no piensa llegar algún día a algún lugar esa persona no está lista para casarse porque tú vas a llegar en la carrera de tu relación con esa persona vas a llegar a metas y vas a tener que enfrentar la primera meta pagar la renta de tu casa pagar el super ¿no? pagar el por ejemplo cuando lleguen los hijos y de repente va a llegar la meta de oye ¿cómo vas a atenderla? y luego después que los hijos se casen y luego los hijos triunfen detrás de cada una de las personas que estamos aquí aunque estés soltero soltera o andes con alguien están representadas las familias los hijos que esa ciudad va a haber en un futuro esa ciudad necesita haber familias de príncipes caminando por las calles que tengan el ejemplo de altura y que puedan imitar ejemplos y relaciones edificantes y atractivas así es que no te comprometas con nadie que no tenga un sentido de responsabilidad el amor siempre va acompañado de responsabilidad siempre y de carácter cuatro dedica tiempo a ver cómo piensa esto es bien importante tú debes de tener la como dice crecer en conocimiento y en ciencia de ver cómo piensa la pareja con la que estás saliendo quiere salir o la que estás buscando tú puedes conocer perfectamente a una persona sin estar relacionado con ella emocionalmente en una relación puedes ver cómo se comporta con sus papás y si esa persona está peleada con sus papás seguro va a estar peleada contigo o va a estar peleado contigo si tiene conflictos entonces dice a ver voy a ver cómo reaccionan los conflictos y de repente no es que salió mi novia y rompió todo su cuarto y salió echando tiros pero eso sí súper arreglada para salir conmigo ¿verdad? no hombre y deberías de decir oye espérame tú no puedes resolver así los problemas y normalmente cuando ves a una persona en su medio en su ambiente y ves cómo resuelve los problemas empiezas a conocer como dice el punto 4 dedicas tiempo a conocer la filosofía de su vida y cómo vive y si vive por lo que la vida ofrece hay personas que viven verdaderamente por lo que la vida les puede ofrecer 5 asegúrate que su fondo cultural social mental emocional sea como el tuyo esto es bien importante me entusiasma mucho que están tomando nota la verdad les recomiendo que tomen nota yo voy a poner mis notas después en mi blog ok pero yo les recomiendo que eso lo anoten porque el hecho de anotar producen ustedes una sensación de como un como un efecto mental muy importante y eso tiene que quedar grabado por ejemplo hay personas que no nos importan los fondos culturales en los que nos encontramos y lo ponemos lo ponemos como en un segundo plano pero Dios por ejemplo cuando manda por la esposa cuando manda por Isaac para que se case dice no te vayas a buscar a nadie que no tenga el primer amor en Cristo que no sea Cristo que por ejemplo si nos casáramos con una persona el otro día estaba leyendo un libro bueno estaba viendo el título de un libro no lo compré que se llama mi vida con un beduino como es la vida de una holandesa casada con un beduino muy difícil muy diferente pero si hay la voluntad de Dios perfecto pero sabes como vienen los beduinos y saben como vienen los holandeses muy distintos sin embargo es la realidad de un matrimonio se casó una holandesa con un beduino o sea llegaron a a Petra y le dijeron te doy 50 camellos y la chava dijo si los que han ido saben de que me refiero pero pero si le dieron o sea se dieron los camellos y se fue a vivir en una tienda y una cueva viven en tiendas en el desierto entre camellos de verdad un beduino vive así en tiendas como las que vivía Abraham en aquel entonces y y bueno todo esto tú vas a poderlo conocer su entorno sabiendo sus gustos sus intereses en lo que en lo que esa persona y entonces esa persona se vuelve más atractiva para ti al ver tú cómo trata todo su entorno seis busca en ella las virtudes cristianas esenciales recuerda que la belleza no es más profunda que la piel esa frase de Juan Manuel nunca la he podido olvidar la belleza no es más profunda que la piel tú tocas la piel no es más profunda que eso y muchas veces nos dejamos pasar por la por la belleza ya vienen contra mitos estos chavos siete ah bueno antes de pasar al siete qué virtudes debo buscar en la persona por ejemplo Pablo si hace vivir humildemente y si tener abundancia una de las cosas que me gusta del campamento es que el campamento forza a la persona al jovencito o a la persona a vivir en condiciones que no vivimos normalmente por ejemplo una cosa que fue increíble ahora este campamento otra vez que hemos hecho campamentos que por cierto aquí está el tocayo ¿ya conoce mi tocayo? ahorita lo presento ahorita lo presento una de las cosas que nos gustó y que siempre hacemos es por ejemplo dejar de usar el celular no sabes el efecto que tiene increíble las personas que todos dejamos de usar el celular siete días seis días y entonces forzamos a la persona en condiciones no normales a vivir y entonces tú empiezas a conocer la virtud de la persona ajena a la forma en la que vive duermen en condiciones diferentes comen en condiciones diferentes el clima es diferente entonces estamos siempre forzados a dar más de lo que y entonces empiezas a ver la virtud de la persona esto esto es esto es algo impresionante porque cuando todo está en contra tuya tú sacas el cobre o sacas el loro y entonces cuando tú vas a buscar a una persona con la que te vas a casar busca que saque el loro a eso me refiero siete debes asegurarte que se amen el uno al otro y que no haya solamente una atracción física porque el amor verdadero es una es una relación profunda que no nada más tiene que ver con el atractivo físico pues si el fundamento de la relación es un atractivo físico es un problema y esto va a traer va a traer problemas antes de que ustedes empiecen a tocar me gustaría me gustaría que ahorita en este momento me permitieran hacer una oración por los futuros papás por las futuras mamás por los futuros novios y novias y por los futuros esposos y esposas que hay aquí aquí hay futuros que van a dejar de ser solteros y este país necesita personas que salgan a vivir como príncipes cuando menos de su casa hay un dicho inglés que dice que el hombre es el hombre inglés el Englishman es el es el es el rey de su palacio hay un dicho que dice así ellos vienen muy claro porque ellos viven en un reino nosotros no somos tan claros en eso pero me gustaría orar por ustedes amado padre gracias porque aquí en este lugar hay representados futuras familias yo no sé Dios la trascendencia de esta de esta oración que estoy haciendo pero yo sé que mi que mi oración de hoy va a tener una respuesta quizá dentro de una o dos generaciones pero Dios te suplico con todo mi corazón que la gente que me está oyendo en este momento aquí se vuelva un príncipe o una princesa en su relación el día que se case te pido porque tú bendigas a cada persona aquí que representa un futuro hogar en México una futura relación matrimonial un futuro papá o una futura mamá te quiero pedir Dios para que cada persona aquí encuentre tu plan bueno agradable y perfecto hecho realidad en su vida que tú te puedas mostrar como eres que no niegas el bien a los que siguen y andan en integridad que tú puedas ser Dios el Señor de cada vida aquí y llevar a cada uno los que estamos a este lugar a encontrar a esa media naranja que tú puedas hacer que esta persona cada uno que estamos aquí no estemos buscando quién es aquella persona sino que nos busquemos a fondo para nosotros ser esa persona que deseamos ver en otra persona te pido Dios que con nuestras vidas bendigas a los futuros hijos que vamos a tener y que esos niños cuando nazcan vean y se les antoje la vida de Cristo en sus padres Dios te misericordia a este país y te misericordia a cada uno de nosotros para encontrar a la pareja que tienes para cada uno gracias Jesús en tu precioso nombre te lo pido amén antes de terminar me gustaría que decirles nada más a los que ya andan con alguien si tú ya encontraste a la persona y estás saliendo con la persona o sea tú ya tienes estás seguro de haber encontrado a esa persona te voy a pedir que le digas a Dios Dios guíame para hacer de bendición a mi pareja Dios te pido que mi vida construya mi relación con la otra persona Dios te pido que yo cuando vea no nos metamos en la emoción si nos metamos en tu palabra tengan tiempos devocionales juntos oren juntos nada va a construir más su relación que orando a Dios que empiece a crecer esa relación no entre ustedes sino con Dios que le digan a Dios Dios haz tú el tercer nudo de mi relación nunca lo saquen a Cristo de su relación si ya dices que tienes novio o dices que tienes novia tómalo en serio vuélvete un rey o una reina no te cambies por menos no bajes el estándar jamás y deja que Cristo construya esa relación y el día que estés ante el altar que se estén entregando las promesas los anillos y toda esta onda puedas decir eres el sueño que yo soñé y la persona dice que te diga hiciste realidad la lista que yo tenía pero de repente que digas Dios está en tus manos haz de ser esa persona que la otra sueña no busques a la persona perfecta sé tú esa persona si estás soltero como yo vive vive feliz porque en tu tiempo no sé cuándo sea vas a ver la bondad de Dios sobre tu vida a mí no me queda duda del plan que Dios tiene para cada uno de nosotros es bueno agradable y perfecto no va a negar a nadie no le va a negar a nadie ningún bien si una relación no te está construyendo córtala ya termina con esa relación ya y no digas Dios es que o me caso con este o ya no me voy a casar no, no, no sabes Dios 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 es tu padre quiere tenerte a ti y bueno tú no puedes vivir feliz si estás incompleto no sé si vives feliz es que estás incompleto la mitad no es una persona lo que te falta es Cristo antes de irme de bajarme de esta plataforma quiero decirte que tú tienes una necesidad en tu corazón que no te va a llenar la pareja con la que sales tienes que reconciliarte con Cristo y pedirles Dios sé tú mi Señor y sé tú mi Salvador me gustaría terminar pidiéndole a Dios y quizás sea la decisión que estás esperando tomar yo no te conozco pero es el momento de pedirse tú vas a terminar invitándote a que le pidas perdón a Dios y que sea tu pareja Él ahorita y cuando traiga a tu pareja física ya con tu espíritu tu alma y tu cuerpo te guarda irreprensible para el día que te encuentres con esa persona vamos a orar ahí donde estás en silencio si sabes que estás incompleto si sabes que has pecado si sabes que estás en necesidad no es una pareja lo que te hace falta tu necesidad es una relación personal con Jesucristo ahí donde estás en silencio pídele a Dios Señor Jesús te invito a mi corazón quiero casarme contigo Jesús quiero que seas el Rey de mi vida y yo sea tu primer amor así como tú el mío hoy te pido que me limpies Dios he pecado contra el cielo contra ti y contra otros perdóname Jesús entra mi corazón quiero caminar contigo todo el resto de mi vida hoy te invito a que seas mi Señor mi Rey y que a partir de ahora caminemos juntos y hoy te acepto como mi Salvador el Señor que dio su vida por mí y la acepto tu perdón de ahora Dios quiero caminar contigo todo el resto de mi vida te lo pido en tu nombre Jesús Amén se quiere poner de pie por favor la verdad Dios ha preparado este día para que tú tomes en serio tu relación con quienquiera que esté saliendo o con quienquiera que quiera salir y yo no pido menos de verdad que tú te conviertas en un Rey o que tú seas una Reina y decirle a Dios Dios dame un palacio en mi casa donde yo pueda vivir un cacho del cielo de verdad esta es tu más gran herencia Dios lo bendiga que tú no pido no pido cantar suprime paz El cielo del cielo Con ti me salvo No hay que ser no más Con mi rayo Perdido en el rayo Ahora puedo ver Ahora puedo ver Sus ojos Levantado Levantado Su salvación